¿Qué sensaciones siente mi corazón? Ahorita que estás conmigo Unas sensaciones de gran pasión De amor por ti amorcito Mis sensaciones están llenas de amor Pasión y mil caricias Las siento en mi alma por toda la piel En fondo de mi corazoncito ¿Qué sensaciones me das? Cuando me besas tú a mí ¿Qué sensaciones me pegan? Por ti, por ti, solo por ti ¿Qué sensaciones me das? Cuando me abrazas mi amor Y cuando me acaricio en tus manos Me llenas de sensaciones ¿Qué sensaciones siente mi corazón? Ahorita que estás conmigo Unas sensaciones de gran pasión De amor por ti amorcito ¿Qué sensaciones me das? Cuando me besas tú a mí ¿Qué sensaciones me pegan? Por ti, por ti, solo por ti Por ti, por ti, solo por ti ¿Qué sensaciones me das? Unas sensaciones de gran pasión De amor por ti amorcito De amor por ti, solo por ti